Voy a dar unas veladuras de óleo con el aerógrafo a la chaqueta, con objeto de dejar la calidad de la tela lo más fina posible. Tengo que tener cuidado con los bordes. Al no estar enmascaradas y protegidas las zonas donde no quiero que llegue la pintura del aerógrafo, puede que se me vaya la pintura donde no quiero y luego me toque rectificar algunas cosas. ¡Gracias! ¡Gracias!